Tiempo de lanzamientos en Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Hola, buenas tardes, soy Andrea Pérez. Esta semana les queremos comentar que nos llegaron los nuevos labiales de Revlon Ultra HD de larga duración. Los mismos brindan la capacidad de aumentar la intensidad con las capas. Cuenta con una tecnología libre de ceras y con una textura en gel que permite tener un color nítido en una sola pasada, con un brillo vinílico. Vienen en distintos tonos como rosas, corales y rojos. También varían las presentaciones en lacas y líquidos. Les invitamos que se acerquen y lo prueben en Junín, esquina Mendoza. ¡Gracias!